Música para soltar las células muertas de nuestro cuerpo. Necesitamos que se desprendan, que nos liberen, que nuestro cuerpo se relaje, se reafirme todo lo positivo, se detenga el tiempo, nuestras células retornen a reiniciarse, a rejuvenecer nuestra alma, nuestros sentidos y todo nuestro ser. La música es gratificante porque llega hasta la última fibra de nuestra alma. Debemos escucharnos, sentirnos, estar atentos a lo que hay dentro de nosotros. Es la mejor cura para el alma y es de la mejor manera en que nos sentimos felices, jóvenes, vitales, robustos y podemos emprender muchas cosas y nos sentimos con la energía plena y total para vivir, para sentir, para amar, para disfrutar esta vida. Vamos a oír esta música maravillosa. Podemos cerrar los ojos y oír, disfrutar. Y nos vamos a sentir rejuvenecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!